Que es tan grande este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No merez más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más aquí Yo te estoy de viento, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, tú grito mi corazón Siento que ya no puedes Controlar tus sentimientos y me da pena Que no te des cuenta, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, tú grito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría, tú grito mi corazón Sabes que, a pesar de todo, te quiero Que no me respondes ni me al espejo, que te siento lejos, que muero por dentro Escucho el silencio, que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Te quiero He sido insulto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo, si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, el carro que tengo, corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu paso allá en la mesa, para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, qué te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer Qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías No Si estoy bien o estoy mal, qué te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer Qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada Y qué Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no, ya sé que tú no me querías Yo pienso que No han sido tan inútiles las noches que te di En marcha así que Yo lo intento discutir y te lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tan definitiva Tan definitiva Tan sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele Lo comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú debes hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado En cambio tú En cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos ¿Sabes qué? Solo te pido Una noche más Mi amor Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio duele No comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigo Amigo para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Para sentirme Al ver Al ver Al ver Al ver Al ver Al ver Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Ya sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Y que tú me sabes y yo Que abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo Yo le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida Y que tú me sabes y yo Que abandonarme, de alejarse Que hoy completo de mi corazón Quizá no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Para Horacio Marcones Y toda la gente linda de Campana Gracias Si yo Si yo fuera tarde Esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te he llevado Tan dentro del alma Y me daría el amor Con esas ganas de amar Que me desgarran Simulas que él jamás Volverá a enamorarte Lo que daría la vida Por ti Lo que sería incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño Te causó Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes lástima Si solo quiero yo Secar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto a ese silencio Que me ahoga la vida Me vuelve junto a mí Regresa junto a mí Y sabes que Yo te quiero Y tú Nada es Mi amor Si Dios Si Dios te contara De mi dolor Cuando te veo llorar Estoy O me pudiera apuntar En la locura Tal vez Vas a creer Que ha sido en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí ¿Cómo te fijas en él? Si te inspiraras Como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí ¿Cómo lo amas a él? Todo cambiaría Habría entonces Motivos Para consolarme Y te voy a consolarme Si yo Aun junto a ti Debo sentir tu ofencia Al fin Al fin Tengo tan cerca Tu presencia Debo reconocer Que estás pensando en él Y desahogas Tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé Por qué diablos Sientes lástima Si lástima Yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú Desbastarías Sintiendo con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Me envuelve junto a mí Amor Música Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mí, perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado, y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira 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 ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder pero nunca dejaré de amarte No, no te vayas, aunque dan palabras ni frases del alma Y entre ellas no estaba en la dios Espera por Dios Falta besarte más, acariciarte además Hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes, los sueños que apenas comienzan Este es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo Quédate, lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo y lo siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder Música No, no te vayas No, no te vayas, aún el café no está listo Yo sé que no has visto en mí lo mejor Espera por favor Falta besarte más, acariciarte además De mil cosas que no son hermosas Sin ti, no te vayas Sin ti, no te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes, los sueños que apenas comienzan Este es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo Quédate, lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo y lo siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder Te voy a perder Rodrigo Zafari Esa cumbia No sé, por qué viniste a buscarme a mí Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé, con tantos errores que cometí Con qué sentidos te apiadaste en mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, por qué no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Rodrigo Zafari ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, por qué no entendí Decime cómo, por qué no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme, acá me tenés Eh, 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 eh Música Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca imaginé que un fin se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Es tan triste tener que decirte que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos Triste noche a noche Lloraré sin ti cuando recuerde que fui solo Al recordar que vuelves a los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas algo de mi vida En tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Que triste ver tu entre se aleja Que en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Ayer se recibe otra carta Quise leerla y era en hoja en blanco Pues si tu vida nunca supe nada Como pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña En el mundo es tuyo Todos los días Y vuela por otro rumbo 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 Oriar Jungle 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur